No podemos dividir, concoma en el divisor, pero deja de sufrir, sigue esta interpretación. Cambiaremos de contexto, la difícil división, tenemos consciente y resto, pero hay que tener preocupación. Cumplificamos por bien, dividiendo y división, así una y otra vez, fuera comadre el cajón. Dijendonos que son vicientes decimales, conferos que convienen, se acabaron los males. Y ya sabemos, tal vez esta nueva división, con nuestra acción tendremos un resto, otro y dos. Porque el resto aquí valente a tres restos ya no es real, pues con tal de hacerle frente, cambia el orden de unidad. Tomamos la última cifra del viviendo original, el misterio se descifra, baja el orden de unidad. Por su cara, comprendo, que no acabas de entender, vamos a ver un ejemplo que te ayude a comprender. Gracias. Gracias. Gracias.